No, no, no. Por amar sin ley, ¿no? Esa cosa. Por amar sin ley, exacto. Ay, que es con David Cepeda. Está basado en... ¡Sí, es cierto! ¡Ya me acordé! Está basado en el despacho. Por eso decíamos en despacho. Y en este lado es David Cepeda. ¡Así es! Está David Cepeda. Dime. Julián, David, ¿cómo te sientes en tu nueva telenovela? Muy contento. ¿Por qué, David? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué sales? De hombre. No, de abogado. Pero eres abogado, David. David, de veras. Bueno, sí. ¿Y qué vas a resolver? ¿Qué casos vas a resolver? Unos casos. ¿De qué? Voy a salvar a gente buena. Ay, qué bueno. ¿Y vas a salvar a mujeres también? Sí. No, David. Tienes que salvar mujeres. Ay, Fuchi. No, David. Y además vas a alternar, mira, con un elenco perecioso. Está Ana Brenda Contreras, la que no sabía actuar. La que no sabía actuar. Está Julián Gil, mira. Sí, ¿verdad? ¿Te cae bien Julián Gil? Sí. ¿Por qué te cae bien? Está guapo. David, no digas eso. Va en contra de tu imagen. ¿Un hombre puede decir que otro hombre está guapo? No, ya. ¿No has oído disparar, Margot? Disparar. Sí, pero ahí son más abiertos. ¿Serga Zurita? ¿Qué hasta dónde? Yo sé, ¿no es Jotón? Sí. ¿Qué? Dice que hay hombres guapos. Bueno, yo sé, yo sé, pero David, eso no va a... A mí se me hace que también está medio torcida. Ay, me da ternura este David Cepeda. ¿Quién está medio torcida? ¿Serga Zurita? ¿Serga Zurita. Oye, a ver, este David, David. Como que sí le gusta la dos por ocho. Espérame, David, David, pero va en contra... Las catorce por veinticuatro. Va en contra de tu imagen de galán para la gran familia mexicana. Ay, ¿qué tiene? No, David. Ya me liberé. Ya te liberaste. Ya me liberé. Después del video. Tú, time swap. Forever twenty one. ¡Eso es el que vete! ¿Eh? Tú amas sin ley, David. Ya me voy a... Y ya me voy al gimnasio. Bueno, oigan. Bueno, pues, Fausto... Por cierto, ¿cuándo hago? ¿Cuándo hago? ¿Veinticuatro? No. ¿Abdomen? No. ¿Mariposas? Te pones aquí la pesa. La pesa. La barra aquí atrás. Sí, sí. Cuando haces sentadillas. ¿La sentadilla? ¿La sentadilla? Sí. ¿Qué? Joteas. Se me llegan a salir unos gas. Ay, no, David. Ay, David. ¿Y vas con licras a hacer ejercicio, David, o con qué? No, voy con otro entrenador. No, David. A licras no te lo conozco. Vas vestido con licras, David. Ah, sí. O sea, me marcan mis musculitos. Ay, David. Oye, este... Ay, este David Cepeda es muy encantado. Oye, ¿no te acuerdas que más actúo en la gata flora? Es la mejor actuación que tiene David Cepeda en su vida. No es cierto. Tom, ¿qué tal mi video del que le estoy jalando el... Ah, tu video, sí. Ah, sí. Que eso fue porque se... Fíjate que eso fue disque, bro, dicen, ¿eh? Dijo David que porque tenía una novia a la que le estaba mandando el video. Bueno. Y esa novia, después que David le fue infiel con otra mujer, lo distribuyó. Ya. Tiene una novia del CEA. Ya. Sí. ¿Qué más digo? Pues tu novia... A ver, yo no entiendo. A ver, a las mujeres que les gustan los hombres, ¿no les gustan los hombres masculinos? Yo pregunto, ¿por qué ese video parecía, perdón, que se lo estaba haciendo a un cliente? Es lo que parecía porque se levanta, se agarra la nalga y todo. ¿Eso a las mujeres les excita? A nosotros no nos gusta eso. ¿Te excita eso? No. ¿Es un hombre que se ve más mujer que tú en la cama, Claudia? A mí no me gustan ni los shows donde se desnudan los hombres, no me gusta, a mí no me gusta. No, ¿por qué? Es mi particular. No lo sé, lo sé. El otro día me subí con Ana Brenda y le dije, vamos al centro de Santa Fe, sí vamos. Oye, no, no. Porque había rebajas en sax. Eso te pierde. Y se dio la vuelta y acabamos de ahí de donde eran los panchitos. Las viejas me pierden. No, yo sé que las viejas te pierden. No, si siempre, siempre, siempre David dice, a mí lo, 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 lo que le preguntan, ¿qué es lo que más te gusta a las mujeres? Y no, yo totalmente lo sé. Que, pero que luego se, que luego se perdieron, estaban en Santa Fe y que Ana Brenda estaba sola buscándolo y lo encontró en Victoria's Secrets porque estaba comprándole la lencería a su novia. Claro. Totalmente. Ah, güey, güey. Ah, pues, ah, güey, 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 ¿sabes qué? Yo quiero trabajar contigo, ¿eh? En mi próxima telenovela se va a llamar Macho Alfa. Ah, güey, ah, güey, ah, güey. Vamos a salir, mira, el elenco es precioso. Voy a practicar. Vas a salir tú, David Cepeda, de hijo de Victoria Rufo y César Ébora, que son primerísimos actores, ¿no? Muy bien. Y Daniela Romo va a salir de la villana, que tú te vas a querer planchar todo el tiempo y nunca te vas a poder planchar porque aunque se gustan y hay una atracción sexual entre tú y Daniela Romo, se va a interponer entre ustedes dos Victoria Rufo, ¿ok? ¿Me entiendes? Y César Ébora va a ser un gángster que viene de Cuba, ¿me entiendes? Que tiene un hijo argentino, que va a ser Sebastián Rulli, que cuyos pectorales van a ser tan poderosos que van a lanzar balas, ¿me entiendes? Y luego va a entrar también en una participación súper especial, Agua Angelique Boyer, ¿me entiendes? Hablando en francés y haciendo prens. ¿Te gusta? Se va a llamar Macho Alfa. ¿Te gusta la vid? Te lo ofrezco. Tu casa de Televisa te lo ofrece, ¿me entiendes? Yo no tengo que besar. Con nadie, porque va a haber una tensión sexual entre tú y Daniela Romo, toda la... Pero no se va a poder. Y no se va a poder porque simplemente pones Victoria Rufo, que tiene una cabeza de torta ahogada, y esa torta ahogada va a ser la que se va a interponer entre ustedes dos, porque a ti, a ti que te gusta mantenerte en el fitness, te va a atentar la torta ahogada, ¿me entiendes? Agua, agua, mi telomela va a triunfar. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Participar en la misma eterna que esos actores. No, y te digo una cosa. Es más, David, vamos juntos a la próxima entrega de los TV y novelas, que ya vieron qué bonito nos quedó el promo, donde sale José Ron, súper masculino, bailando, que se nota que toda su vida ha bailado. Nos sale también este actor Carlos Ferro, que se nota que está a lampareo de estar en Televisa, porque antes no estaba en esta casa, Televisa estaba en Azteca. No, ahora vino a Televisa y vio que hay cafetería, o sea, que se le trata bien, ¿me entiendes? Agua, agua, agua. Está Marlene Favela y Daniela Castro, guapísima, súper natural. Agua, agua. Y nuestra entrega, vamos juntos, para que ya empiecen a hablar de nuestra telenovela Macho Alfa, ¿ok, David? Vamos. Y vamos a estar en la mesa con Victoria Rufo, con César Ébora y Daniela Romo, ¿ok? Para que empiece a haber tensión sexual entre tú y Daniela Romo. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta? Ok, perfecto, 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 David. Vamos a triunfar en el dos mil diecinueve con la novela Macho Alfa, agua, agua, agua. Agua. Y la va a escribir, la va a escribir, la va a escribir este, Marta Carrillo, Marta Carrillo la va a escribir, que es una dramaturga. ¿Sabes a quién te sugiero? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De actor? ¿De qué? ¿A quién? A Alfa Costa, porque es macho Alfa. No, Alfa Costa es un, ¿sabes qué? Es un cartucho quemado, no nos interesa. Queremos en Televisa. Ay, pero quiero a Morelia. Queremos en Televisa gente nueva. Agua, agua, agua. Ay, por eso van a estar Victoria Rufi y César de Boa. Ay, gente nueva. Gente nueva. Queremos gente nueva. Y Daniela Romo, que está guapísima, y va a saber cómo, va a saber las escenas de ustedes, van a estar. Mónica Miguel va a dirigir, va a dirigir escena a Mónica Miguel. Va a dirigir escena a Mónica Miguel. ¿Ok? Se la va a robar a Carla Estrada. Agua, agua, agua. Pero ya dijeron que no quieren productores, este, tradicionales. No, y el tema lo va a hacer el hijo de, de, de Murguía, que es el Mozart mexicano. Ya no los hace, ya no los hace ahorita. Ah, pues lo voy a regresar. Agua, 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 y lo va a cantar, ¿sabes qué? Un, un grupo también muy heterosexual. Río Roma, Río Roma. No voy a cantar yo. Tú, el de salida, David, perdón, el de salida. Sí, porque tú cantas, David. Tú cantas, pues, el de salida. Crédito de salida, David. Agua, agua, agua. Bueno, ya me voy, papacito absurdo. Muy bien. ¿Y la verdad, quién era yo? La manita. La manita. Bueno, pues, Fausto, en esta, oigan, Fausto, en esta primera hora. Todavía ni decimos. No, no hemos dicho nada. No sé por qué. Pero no es esta telenovela que se acaba de inventar. Sí, macho alfa. Macho alfa. Fausto es macho alfa, ahí está. Macho alfa, con David Cepeda, Victoria Rufo. César Évora. Y el interés amoroso de David Cepeda va a ser Daniela Romo. Agua, agua.